Los habitantes del reparto El Ibu de Santa Ana contarán con una base de la Policía Comunitaria. La Embajada de Japón en el país, la Comuna Santaneca y la PNC en conjunto construyeron la edificación donde 13 elementos policiales estarán permanentemente brindando la seguridad a quienes habitan en el lugar. Bueno, esto es quizás como un ícono del trabajo de la Policía Comunitaria de Santa Ana. En Santa Ana, desde el año 2012, iniciamos un trabajo con varias comunidades, ¿verdad? Iniciamos en Salambo, luego hemos trabajado otras comunidades como el Ibu, con 13 colonias. Estamos trabajando también en NASA, tenemos otras 14 comunidades ahí. Vamos ya bien avanzados, entonces con algunos proyectos. La caseta policial estará ubicada en una zona donde con frecuencia se registraban delitos. El día miércoles 16 de julio será inaugurado oficialmente la base de la Policía Comunitaria en el reparto del Ibu, los 44 en Santa Ana. Para la población es importante contar con este nuevo apoyo policial. Pues excelente, porque aquí hace falta, ¿verdad? Por la seguridad de todos los que vivimos por aquí, ¿verdad? Y yo digo que está bien la obra que han hecho, ¿verdad? ¿Punto para venir a cuidar que esa zona de la noche es algo peligroso? Sí, es algo peligroso, ¿verdad? Pero uno que no sale de noche, no, pero para los que tal vez vienen de noche, pues está bien. Y es un buen punto donde tuvieron que poner a la policía, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, mire, para nosotros que vivimos en este sector es bueno, ¿verdad? Porque hay más vigilancia, ¿verdad? Porque los sectores han sido unos sectores, como decirlo, colgados, pues, ¿verdad? Donde hay siempre vigilancia, ¿verdad? Pero no es como que estén ellos, pues, ¿verdad? Ubicados aquí ya en su puesto para poder ejercer la ley también, ¿verdad? Además como beneficiarios están los estudiantes de la Escuela Metropolitana y quienes visitan la Unidad de Salud. La Embajada japonesa financió la construcción del proyecto con un monto superior a los 30 mil dólares, mientras que la Alcaldía de Santa Ana y la PNC un total de 1.600 dólares. Con imágenes de Alex Hernández, informó Fernando Guzmán, ATV Noticias.